Jessy Nchauspé es bioquímica francesa y autora del Superventas La revolución de la glucosa, un libro con un decálogo de comportamientos para controlar la glucemia. Tomar una cucharada de vinagre antes de los almuerzos, establecer un orden concreto en la ingesta de alimentos, evitar el picoteo o caminar después de las comidas. Estos son algunos de los mandamientos de Nchauspé para mantener a raya el nivel de azúcar en sangre que, en caso de que se dispare con mucha frecuencia, puede desencadenar en la diabetes, uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades más desarrolladas. La bioquímica destaca de sus informaciones que son novedosas, transformadoras y que contribuyen al bienestar. Lo hace de manera muy divulgativa para que pueda llegar a todo el mundo. Así nos lo explica la joven francesa que ya ha vendido más de 500.000 ejemplares de su libro en todo el mundo y que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Un meteórico y rotundo éxito visto con recelo por ciertos médicos y por la Federación de Diabéticos de Francia, que explican que el libro da pie para que se confunda lo normal con lo patológico y da consejos que se pueden interpretar mal. Sin embargo, sí que están de acuerdo con la joven en tener atención a los altos niveles de azúcares que comportan las frutas. La bioquímica defiende que es igual de dañino para el azúcar en sangre una lata de Coca-Cola que un zumo de naranja natural. Pero para el representante de los diabéticos franceses nadie debe privarse de los aportes vitamínicos de las frutas.